Now we hear this, all rodeos Now a sexy girl, we're to the dance floor You don't know It's a dance-style thing Inolvidable Esa madre nera besa Esa madre nera baila Inolvidable Esa madre nera besa Esa madre nera baila Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido tu tema activa Me gusta esa faldita corta mami me motiva A bailar contigo sin importar lo que me pidas Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sin importar lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente Sentirte para mi es suficiente Y olvidable Esa manera besa Esa manera baila Y olvídame, esa manera de ser, esa manera de bailar Aún recuerdo cuando yo te hacía mía, que estaba en mi carro y me decía que ahí querías Que bajara el asiento que ibas a treparte encima de mí, que rico mami, tenerte aquí arriba de mí Pégate lento, quiero tu cuerpo, besarte el cuello suavemente, si no importa lo que diga la gente Pégate lento, quiero tu cuerpo, besarte el cuello suavemente, sentirte para mí es suficiente Y olvídame, esa manera de ser, esa manera de bailar Y olvídame, esa manera de ser, esa manera de bailar The way you whine, the way you whine for me, mash up me mind, mash up me body The way you whine, the way you give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, baby Y olvídame, esa manera de ser, esa manera de bailar Y olvídame, esa manera de ser, esa manera de bailar Pégate lento, quiero tu cuerpo, besarte el cuello suavemente, si no importa lo que diga la gente Y olvídame, esa manera de bailar Nice and slow, slow and easy Y all rock your money, give it to me Will this tune go in the world wide?